FIORDO AUSTRAL FIORDO AUSTRAL Por una industria sustentable. En FIORDO AUSTRAL, fabricamos harina y aceite de pescado, cumpliendo los más altos estándares de calidad. Nuestros productos son un ingrediente esencial para la elaboración de alimentos de mascotas y animales. Por su alta calidad, aportan todas las proteínas y nutrientes necesarios para asegurarles un óptimo desarrollo. La materia prima que utilizamos para fabricarlos proviene de los excedentes del salmón. Al reciclarlos, contribuimos al cuidado del medio ambiente y convertimos nuestro trabajo en un aporte diario a la sustentabilidad de la industria. Lo más importante es contar con el apoyo y la colaboración de cada uno de nuestros trabajadores. Tú eres una pieza fundamental para que esto funcione. Sin tu ayuda, el reciclaje no sería posible. Por esto, te pedimos que te mantengas atento para trabajar siempre con buenas prácticas. Por favor, no botes basura entre los residuos orgánicos. Un solo guante de látex puede contaminar una partida completa de sacos de harina. Si eso pasa, no se puede comercializar. En lugar de contar con un producto de exportación, terminamos con basura en un vertedero. Los excedentes del salmón no son basura, son alimentos. Miles de animales se benefician de sus propiedades nutricionales. Queremos que nuestros hijos reciban un planeta limpio. Sabemos que la industria puede ser cada día más limpia y biosegura. Podemos cuidar el planeta y contribuir a la sustentabilidad a través de un compromiso sincero. Necesitamos el trabajo de cada uno de nosotros para lograrlo. ¡Contamos contigo! Fiordo Austral. Por una industria sustentable. La industria sustentable. La industria sustentable. Que es tu brazo materna. ESIAS MUCHIRA. Para el desarrollo de la industria sustentable. Elamiento de la industria sustentable. Hведtro estable. Gracias.